actualmente estamos alquilando y bueno la idea es construir para para vivir en nuestra casa elegimos esta opción de crédito de bancos porque bueno nos convenció un poco que sea tasa cero el monto también disponible que podemos acceder nos ayudaban para la construcción que pensamos hacer así bueno esas dos cosas fueron las más decisivas para arrancar con este crédito toda la gestión del crédito la verdad fue bastante rápido hicimos la solicitud un par de cosas que arreglar y que modificar presentamos lo que faltaba y pero en menos de un mes salió toda la la gestión perfecto y bueno y acabamos a hacer la firma el crédito lo usamos para construir nuestra casa este así que nos vamos ahora mismo a conversar con el arquitecto para poder arrancar la obra agradecemos a bancos porque para nosotros es muy importante este proyecto juntos y estamos muy agradecidos por la oportunidad